El nuevo presidente del Instituto Nacional de Bebitin y Cultura, el enólogo Ricardo Cabrera, que estuvo aquí la semana pasada, en distintas oportunidades habló de sus prioridades. Una de ellas es la eliminación de la tolerancia cero del alcohol. Esto generó mucha polémica y rechazo en varias figuras vinculadas al Estado y también del Colegio Médico de Uruguay. Es por eso que recibimos a Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes, un placer. Bien. Blauco, ¿cómo te cayeron estas declaraciones? Sabemos que no estás de acuerdo, que esto es como un retroceso. ¿Cuál es el aval científico que prueba entonces que la tolerancia cero en el alcohol incide realmente, por ejemplo, en los lesionados, en los fallecidos, en los accidentes de tránsito en nuestro país? Bien, para hacer un poquito de análisis situacional del tema, porque es muy interesante, estamos hablando de la sinestralidad, principal causa de muerte en las personas menores de 40 años en nuestro país. Es otra pandemia, porque la sinestralidad es una pandemia también, porque la enfermedad traumática ocurre a nivel mundial, es de las fronteras. Y es la patología que en nuestro país genera los mayores ABAP, que son los años de vida potencialmente perdidos, porque sobre todo se lesionan de manera grave o fallecen personas jóvenes, como dijimos, en edad productiva. Esto para hacer un poquito de análisis situacional. Otro tema muy importante a destacar es que no es que quien habla o el Colegio Médico Uruguay estén desacuerdos con los dichos del nuevo presidente del INAVI. ¿Y por qué plasmo esto? Porque este no hay que focalizarlo como un tema de posiciones de personas o de instituciones, porque es un tema que cede a las personas y a las instituciones. Es un tema nacional. Desde ahí que el abordaje no tiene que ir con el posicionamiento de diferentes puntos de vista de esto, que por supuesto nosotros tenemos los elementos objetivos científicos que ahora vamos a pasar a describir. Pero nosotros, quien habla desde el Colegio Médico Uruguay, queremos abordar esto desde el otro lado, porque en cualquier tema siempre la mayoría son coincidencias y siempre hay pequeños elementos que pueden ser disonantes o diferentes y no hay que centrarse en ellos sino en el otro. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos convencidos, y tanto fue así que ya hablamos con el nuevo presidente del INAVI, y lo que le planteamos es que me parece que hay mucho para trabajar en lo que hace a la institución que él preside y la que yo tengo el honor de presidir, el Colegio Médico Uruguay, en el sentido de que hay muchos elementos positivos para la salud de las personas relacionadas con la vinicultura. Como sabemos, los elementos favorables que tiene el consumo moderado y en determinadas circunstancias de determinado tipo de vinos para lo que hace a las enfermedades cardiovasculares. Principal causa de muerte en nuestro país a nivel global si tenemos en cuenta todas las edades. Dicho esto, para que quede claro desde el lado que nosotros queremos abordar yendo al tema puntual de la ley de consumo cero, bueno, sí, desde el punto de vista científico, por supuesto, que la apoyamos. ¿Y por qué? Por todas las implicancias que tiene uno de los diferentes indicadores, porque la sinestralidad es multifactorial, como lo hace el consumo de alcohol en los siniestros. Bueno, está demostrado, si vemos desde que se creó la UNASEP ya hace más de 10 años y analizamos el impacto, la UNASEP hace un informe anual muy interesante de todos los resultados e indicadores objetivos de la sinestralidad en nuestro país. Si analizamos y abordamos solamente el elemento de consumo de alcohol y siniestros de tránsito, hay una clara relación que a mayor consumo de alcohol, mayor probabilidad de tener siniestros de tránsito graves, o la muerte, a modo de ejemplo, en siniestros de tránsito graves. Sí, 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 te iba a preguntar a modo de ejemplo y te iba a preguntar justamente por esta discusión en el 0,3. ¿Cuánto incide en el 0,3? Y bueno, lo que pasa es que acá hay un tema que el 0,3, que antiguamente lo teníamos, por supuesto, en nuestra legislación, no hay manera de determinar que una persona individual tenga 0,3. ¿Por qué? Porque la capacidad de absorción del alcohol y la metabolización es individual de cada persona. Entre muchos factores, por ejemplo, depende de funcionalidades enzimáticas del hígado, entre otros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Una persona puede tomar una copa de vino y quizás darle más de 0,3, y una persona quizás tomar dos y darle menos de 0,3. Eso que hace, habilita al consumo de, y por lo tanto nos puede predisponer al síndrome de la escalada, lo que decimos. Porque nadie o muy pocas personas van a tomar solamente una copa de vino, porque para tomar una no tomamos. Entonces, dado que el riesgo de generar todo esto, de estar 0,3, en lo que hace a la salud de las personas y en la sinestralidad, es muy grande con respecto al otro riesgo de que el enfoque de esto es, no es no se tome vino y perjudicar la vinilita y cultura. Es, usted puede tomar, si toma y no maneje, utilice otro medio de transporte, hoy en día, por supuesto, que esto se, poder utilizar otro medio de transporte, está a la alcance de cualquiera, y a la mano de un celular y una aplicación, por ejemplo. O bueno, vaya en un grupo, si van a una fiesta, y van en un minibus o en otro tipo. O sea, Rodríguez, que el colegio médico no va a secundar esta propuesta. No, el colegio médico va, dado que es una institución que no está creada solamente para los médicos, es una persona pública, no estatal, creada por ley, que vela por la calidad asistencial y los derechos y deberes del médico y de los usuarios. Por lo tanto, acá también el colegio médico no está hablando solo por los médicos, sino que también está hablando por la población toda. El colegio médico lo que va a hacer va a generar los canales y los puentes necesarios para seguir analizando este tema, ver cuáles son las verdaderas intenciones que están detrás de las posiciones, y en conjunto ayudar e ir a un ganar-ganar, que es como hay que ir. El colegio médico no va a ir en una posición antagónica de sí o no. No, por supuesto que si tenemos que dar una opinión puntual de la ley cero, decimos que al día de hoy, con la información científica que hay, hay que seguir por ahí. Quizás habrá que luego a futuro hacer otros análisis del impacto que tiene entre el cero y 0,3 en la siniestralidad y de qué manera podemos generar luego balancas de control objetivas que nos permitan ir hasta el 0,3. Hoy en día decimos que eso es muy difícil, no se puede controlar y no hay estudios, sobre todo científicos, en ese ámbito, en ese espectro del cero al 0,3. Pero habilitar los 1,3 nos expone a un riesgo innecesario. Lauco, en ese sentido, porque lo que argumentaba el otro día el presidente Linavi es que muchos países europeos tienen esos niveles y que los miden, no solo europeos, pero él el otro día lo argumentaba en Europa y hablaba de 0,3, 0,5, hasta 0,8 en algunos casos. ¿Es posible pensar en algún momento en Uruguay, como vos decías, en avanzar en ese sentido? ¿Hay que descartarlo totalmente? Porque la verdad que me imaginaba que lo ibas a descartar de plano y me encuentro con la posibilidad de que estudiarlo a futuro, o por lo menos conversarlo. Bueno, por eso digo, me parece que acá hay que ver bien cuáles son las intenciones que hay detrás de las posiciones. Una intención lógica, que me parece muy loable, dado el lugar que ocupa, es desarrollar el rubro de la vinidicultura. Lo que yo planteo es que me parece que eso relacionado con la salud, hay otros caminos para lograr esa intención, si es esa. También quiero que quede algo claro. A mí se me pregunta a nivel personal, al día de hoy, el doctor Blauco Rodríguez Andrá, que a su vez es especialista en emergencia, o sea que veo el otro lado de la sinestralidad de primera mano, digo Uruguay, hasta tener un análisis objetivo, tiene que seguir con la ley cero. Eso me interesa que quede claro. Ahora, esto no nos puede llevar a una posición, si se quiere, de enfrentamiento en este tema, por supuesto, porque no es el camino. Entonces, lo que digo, desde el colegio queremos trazar los puentes para verdaderamente ir a un diálogo, analizar realmente las intenciones de atrás y trabajar en conjunto en lo que podemos. Siento que hay un nicho para trabajar que es el que venía plasmando, que está relacionado con la prevención de las enfermedades cardiovasculares y el vino, que me parece que puede ir a ser un ganar-ganar. Después, si hay que analizar el tema puntual de la ley cero, como manifiesta el presidente Inavi en el sentido del rango entre cero y cero coma tres, bueno, estudios específicos en ese rango no hay, pero hasta no tenerlo no podemos cambiar la ley, eso estoy convencido. Rodríguez, otros países tienen cero coma tres, como decía Juan Miguel, tienen cero coma cuatro, cero coma cinco, cero coma ocho, el alcohol es el mismo. Sí, correcto, pero otros países, por ejemplo, no tienen la ley de prohibir fumar en espacios públicos que tenemos nosotros y nadie se plantea cambiar esa ley, ¿no? Porque estamos orgullosos de esa ley. El convenio marco contra el tabaco es mundial, perdóneme. El convenio marco contra el tabaco es mundial, son medidas mundiales. Ah, sí, hay otros países que tienen, nosotros somos ejemplos a nivel mundial con esa ley, fuimos innovadores al respecto. innovadores sí, pero está en todo el mundo esa ley, digamos. Las restricciones al tabaco son mundiales. Le digo porque se toma, digo, usted dice, un país que tiene cero coma tres, arriesga la salud pública de su gente, digamos, está mal, es decir, tiene que haber algo científico detrás, digamos, ¿no? Porque se equivocan, es decir, el alcohol les impide manejar bien con cero coma tres y se están arriesgando la producción de su gente, esos países que tienen esos límites. Detrás del razonamiento que usted está plasmando es lo que yo le dije, no hay manera de determinar que una persona, porque tome una copa de vino, una media de whisky, un vaso de cerveza, va a tener menos de cero coma tres, porque el metabolismo es individual y a su vez exponemos a que puede entrar en un síndrome de escalonada y quizás en vez de tomar una, tomar dos o tres y llegar a cero coma cinco, etcétera, o más de cero coma tres, que puede generarle a alguna persona también alteraciones del sensorio, porque también a su vez es individual. Entonces, lo que decimos es, estamos analizando un punto determinado, un indicador objetivo de lo que hace al mundo de la sinestralidad. Es multifactorial y todo lo que podamos combatir para disminuirla hay que hacerlo. En este escenario, desde el punto de vista de la salud, consideramos que la ley cero es beneficiosa. Si analizamos solo desde el punto de vista de la salud. Lo que pasa es que ahí volvemos a los límites. Capaz que en este tema no vale la pena, pero ahora, como consecuencia de las medidas que estamos tomando y la cuarentena que hicimos, etcétera, hay 1.500 mertes buenos. Es decir, desde el punto de vista de la salud, es mejor vivir así como estamos viviendo. Pero no estamos dispuestos a vivir así para siempre, porque son muchas limitaciones. El paralelismo sería quedarnos en casa siempre y no nos contagiaríamos nunca del coronavirus. Y de ninguna otras cosas que nos estamos contagiando en este año. Es decir, me choca con el tema de la libertad individual que se ha tomado en este tema. No, perdí un poquito el hilo de la idea que están plasmando. No, en fin, que así como la limitación al alcohol, si llevarla a cero parece ser lo mejor, hay un montón de limitantes a las libertades que llevarlas a cero parece ser mejor desde el punto de vista sanitario, pero que no estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades, no estamos dispuestos a vivir toda la vida sin hacer recitales. Exactamente, lo vemos de manera muy diferente. Lo vemos de manera muy diferente. Yo no creo que la ley de alcohol sea limitar libertades, porque desde el punto de vista personal no estoy de acuerdo con ninguna limitación de libertades. a no ser las justas y necesarias que van por el otro lado por mantener el bien mayor, que es el bien social y la comunidad. Porque repito, acá no se están limitando a nadie a que no tome. Entonces, ese es el elemento por el cual no podemos focalizarlo como humildemente y con mayor respeto me parece que lo están plasmando ustedes. Acá cada uno tiene la libertad de tomar lo que quiera, simplemente si toma no tiene que manejar. Y es un elemento de responsabilidad individual que tiene un impacto social. Porque repito, los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte en los menores de 40 años. Entonces, no podemos cambiar nada que esté demostrando que mejora, aunque sea en un microclima. Estoy de acuerdo con ustedes que si nadie sale a la vía pública y no hay siniestros, no va a haber siniestralidad. Pero esa medida custo-beneficio no es posible de tomar. Y sí está determinado que el alcohol incide en el porcentaje y en la gravedad de siniestros, como le iba a decir hoy. Siniestros leves en promedio 5% alcoholemia positiva. Siniestros moderados 7 a 8. Siniestros graves definiendo el ojo. Se nos perdió. Se nos cortó, se nos quedó. no estaba... Un episodio que hay... Ay, perdón, quedó fuera el último porcentaje. Los siniestros graves. Se nos perdió. Lo que quedó claro es que lo que decía es que la libertad está, uno puede tomar la bebida alcohólica que quiere y la cantidad que quiera, lo que sí que no maneje. Después, exacto. Ahora, insisto, esos porcentajes es imposible ver lo que no se conoce y es el dato de cuántos tienen entre 0 y 0,3. Exacto. Porque no estamos discutiendo si tomar o manejar. Estamos discutiendo si hace 0,3. Te está escuchando, ahora volvió. Te escuchamos. Es a lo que yo diría de que no hay estudios objetivos en ese rango y quizás podemos hacerlo. Ahí va. Si hay que hacerlo y ver. Bien, habría que hacer ese estudio, entonces. Blauco, me quedó el porcentaje de los siniestros graves. ¿Cuánto era? Bueno, en caso de siniestros graves hay un entorno de un 15% de espirometrías positivas. Bien. A su vez, hay un análisis de fondo muy interesante a hacer porque si analizamos el periodo de tiempo entre las 0 y las 0,6 horas, o sea, la madrugada y la noche en la siniestralidad, el porcentaje de alcohelemias positivas aumenta casi el 40%. Bien. Si analizamos lo que se llama el periodo crítico en la siniestralidad desde el viernes a las 20 horas, hacia los lunes, hacia las 0,8 horas, que cuando hay más siniestros graves, también el porcentaje de alcohelemia aumenta. Quizás también habría que hacer un impacto mayor de combate en esos horarios y en esos días. O sea, ¿qué voy con esto? Por eso insisto una vez más, hay mucho para seguir analizando. Bien. Esta ley nos asegura más ventaja que de ventaja y trabajemos en conjunto al respecto. Quedó clarísimo. Glauco Rodríguez, muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer a su orden. Bien. Bueno, cosas que pasan con la tecnología también, pero bueno, lo pudimos retomar. Y hoy además les traigo antes de ir...